Ahora nos vamos a ir a los últimos minutos del programa a hablar un poco de economía con un compañero, con un amigo, con Hernán Abisu, lo conocemos todos, economista y ex-banquero. Hernán, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal, Nahuel y Tomás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, veo en tus últimos Twitter, es interesante que le respondiste a Victoria Villarroel, que habló de, bueno, los 16 millones de disculpas, dijo, nos tiene que dar el kirchnerismo por lo de YPF. Y vos le contestaste interesante, claro, con lo que ellos querrían hacer, si son gobierno, ¿no? ¿De dónde sacarían esos dólares, no? ¿Y cuántos serían? Si podés desarrollar este tema. Sí, primero, en principal, vamos por partes. El juicio de YPF lleva, justamente desde la expropiación, más de 10 años. Es decir, el juicio de YPF atravesó la gestión de Macri, y ellos no hicieron absolutamente nada por solucionarlo. Tuvieron cuatro años para solucionar este problema, y no lo solucionaron. Primero y principano, ¿no es cierto? Para que la gente entienda. No es que el juicio empezó en 2019, no. El juicio empezó en 2012 o 2013, y tuvo cuatro años Macri para resolver, tal como resolvió con los fondos buitres pagándole de más, 7.000 millones de dólares de más, contra el reclamo de 11.000, les pagó, perdón, 6.000, les pagó 17.000 millones, tuvo cuatro años para resolver este problema, y no lo hizo. Segundo, repito, lleva años, años y años este juicio. En marzo ya le dio la razón al Fondo Oeste que está reclamando la estatización de YPF. Y se tomó justo un momento de elecciones para decidir el monto final de cuánto Argentina debería resorcir al Fondo Oeste. En realidad este fondo lo que hace es compra juicios. Compra juicios y después aguanta y demanda y demanda y demanda, ¿no es cierto? Porque el juicio lo empezó a las familias que nacen, que habría que ver por qué las familias que nacen es intocable. Así que, junto con Robson. Pero el tema es que la jueza falló en un momento eleccionario, sabiendo que no tenemos un peso, además. Pero igualmente todavía hay instancias de apelación y demás, ¿no es cierto? Y no quiero detenerme tanto en los detalles ridículos de contradicciones dentro del fallo para ir a tu respuesta. Para ir a lo que me preguntaste. Sí, claramente se horrorizan por 16.000 millones de dólares que en definitiva es una empresa, con todo lo que implica la empresa, con las reservas de Vaca Muerta, más lo que se encontró en Santa Cruz, más las posibles reservas en el frente de Mar del Plata. Pero no se horrorizan en el momento de tomar deuda, que eso es contra nada. Hernán, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Bueno, nos gusta hablar con vos y también para conocer un poco más de estos fondos buitres, porque vinimos hablando cuando ya empezó toda esta historia con el juez Griesa y demás, pero ¿cómo actúan los fondos buitres también en la política nacional? Porque vemos también que algunos sectores están relacionados, o algunas empresas, veíamos en el Mercado Libre su dueño que desde Uruguay o de otro lado del mundo empieza a criticar esta medida y habla de cuántas escuelas se podrían hacer, por ejemplo. Pero ¿cómo influyen esos sectores también en la política o la vida nacional? Sí, con respecto al caso particular de Galperín, es decir, esa es estupidez y no hay que ni responderse las cuantas escuelas se podrían hacer si él pagara los impuestos en vez de ser cliente mío como era JP Morgan, ¿no es cierto? Por lo pronto. Pero... Ustedes acuérdense que en el 2015 hace el fondo buitres de Elliot Management a la cabeza, que no me sale el nombre ahora, que hasta la Nata lo entrevistó. Ustedes se deben acordar el nombre, no me puedo acordar el nombre ahora. Hicieron lo que se llamaba el Argentina Task Force, que eran unos fondos buitres que venían acá, que fue a los que después llamativamente se les pagó en el gobierno de Macri, vinían y hasta hacían reuniones en el Hotel Hyatt buscando, es decir, manifestando el apoyo a la candidatura de Macri. Obviamente esos fondos son los que después se les pagó contra un reclamo de 11.000 millones de dólares y 17.000. Porque no es que se les pagó a todos los fondos buitres la deuda en el gobierno de Macri. Fue selectiva, fue discrecional el pago de la deuda. Porque si vos me decís, le pagaste a todos los fondos, bueno, no, fue discrecional. Y fueron todos los que eran miembros de la Argentina Task Force, que era, como te dijera, la unión de acreedores de Argentina, básicamente, que no incluía a todos los acreedores. De nuevo, claramente, es lo que yo no me canso de decir a compañeros y demás. Por más que vos te pongas la corbata más linda, te peines con gomina con raya al costado, te pongas el mejor traje, te pongas el mejor zapato, si estás afiliado al peronismo, vas a ser peronista y no les vas a gustar. Porque las políticas peronistas van en contra de lo que ellos pretenden, que es justamente la libertad de mercado, lo que ellos dicen. Pero la libertad de mercado también es falso. Ellos no quieren la libertad de mercado. Ellos quieren prebendas del Estado. Porque si vos me decís, la libertad del mercado, bueno, vaya y pase, pero ellos quieren prebendas del Estado. Esa es la gran diferencia. Por eso, ustedes fíjense, ustedes miren, yo les voy a contar lo más rápido posible. Cuando fue, volví hablando del tema de la privatización de YPF, cada Estado petrolero, cada provincia petrolera, recibió fondos. De ahí los famosos fondos de Santa Cruz. También recibieron Mendoza, también recibió Neuquén, Chubut, La Pampa, y calculo que Tierra del Fuego salta también. En el momento que Néstor Kirchner, gobernador, decide enviar los fondos a Santa Cruz, al extranjero, era el dirigente político ejemplo del sector privado. Todos los bancos lo miraban y decían, mirá qué tipo de cabido, qué organizado, cómo cuida las cuentas del Estado, cómo se preocupa de preservar los activos de la provincia, del Estado provincial. De hecho, sea de paso, en las otras provincias, me consta, Mendoza, por ejemplo, porque eran clientes míos en el Deutsche, se lo patinaban en un año. Claro, cuando hizo eso, era el ejemplo, pero después resulta, cuando fue presidente y les empezó a marcar la cancha a todo el sector privado, se convirtió en el enemigo público número uno. Y ni hablar con Cristina, con la vicepresidenta hoy, presidenta en su momento, Cristina Fernández Kirchner, que siguió, y encima con más determinación, porque tenía más plafón político, los lineamientos de Néstor Kirchner, que era marcarle la cancha al sector privado. Es así de simple. Y lo que no quieren ellos es justamente que les marquen la cancha. Y el caso del reclamo de YPF es ridículo. YPF tenía, como muy bien dice Axel Kicillof en su tuit, que está excelente, ¿cómo el estatuto de una sociedad va a ir por encima de la constitución de la nación argentina? ¿Por qué le vas a pagar al 100% de los acreedores si el Estado argentino solamente exige, pretende estatizar solamente el 51% del capital de la empresa? Sí. Hernán, le quería preguntar también a Hernán cómo veía la discusión alrededor de la dolarización. Porque se ven muchos movimientos de parte del sector de Miley con ese tema, también del lado del Junto por el Cambio están viendo hacer algo parecido. Y en el medio surge esto de los dólares, de las deudas y demás. Mirá, es decir, Bullrich hace lo que Milley dice que va a hacer. Milley dice dolarización, Bullrich dice convertibilidad. tanto uno como el otro ya lo hemos vivido en los 90 y hemos visto las consecuencias. Por eso puse eso. La condición de Cavallo que le impuso a Menem para asumir como ministro de Economía fue justamente que él no quería quemar su caudal político o Cavallo estatizando de nuevo ellos que hablan que son liberales estatizaron los depósitos de la gente. Es decir, se quedaron con el dinero del sector privado para que la gente lo entienda. El Estado se quedó con el dinero del sector privado. Los sectores políticos que más hablan de proteger al sector privado y hablan de la disminución, de menor intervención del Estado en actividad privada son los que se quedaron con los ahorros del sector privado. Más claro, me parece que no puedo ser. Tengo que volver a repetirlo. Bueno, pero claro, Cavallo no quería ponerse esa medalla en el pecho porque sabía que era en contra. Entonces primero tuvo, Herman González tuvo que hacer el plan Bónex en el cual veníamos primero de una hiperinflación. Se quedaron con los depósitos de los ahorristas del sector privado, repito. Y encima siguió bien de inflación por lo cual Cavallo no asumió y después cuando empezó a bajar la inflación Cavallo asumió y ahí aplicó la convertibilidad. Pero para aplicar la convertibilidad obviamente que yo me acuerdo y ustedes quizás que no por la edad vos ibas a un cajero automático y sacabas o dólares o pesos. Que eso es lo que dice Bullrich por lo cual es lo mismo que una dolarización. Ibas a cualquier cajero y podías sacar dólares o pesos. Pero hubo una gran diferencia. El dólar que sacabas del cajero era o por venta de las empresas del Estado, YPF por ejemplo, o por deuda. En cambio el peso que sacabas del cajero era por emisión del Banco Central. Es decir, era por autarquía, tú, del Estado argentino. Así que hay una gran diferencia. Ustedes fíjense la disparidad y la locura de eso, justamente, ¿no es cierto? Es inviable. Y es tan inviable, es tan inviable que terminó como empezó. No, peor. Con un corralito en pesos. Cavallo, el rey y el mentor de Bullrich, el otro día que estuvo con Las Pinas, que dicho sea de paso, Las Pinas pasó a segunda fila y Melconian dio un paso al frente, ¿no es cierto? Hasta esas contradicciones tienen. El Bullrich fue a las PASO en teoría con el plan económico de Las Pinas y resulta que la gente la votó en función del plan económico de Las Pinas y ahora resulta que Las Pinas pasó al banco de suplentes y entró a Melconian. Por lo cual, la propuesta es otra. Es increíble. Pero, para no volver loca a la gente, volviendo al tema de Cavallo, Cavallo impuso un corralito en pesos. La gente no podía sacar pesos de los bancos. Así como el gobierno de Macri defaulteó deuda en pesos. Ustedes fíjense la similitud de las acciones. Ellos que son los que dicen que son la no intervención del Estado en el sector privado, son los que terminan siendo desastres y una y haciendo al Estado intervenir de una manera totalmente autoritaria en las acciones privadas. Violando contratos, porque cuando se defaulteó deuda en pesos, el Estado violó contratos autoritariamente. Lo mismo pasó cuando impusieron el corralito en pesos. Totalmente. Hernán Arbizu, te agradecemos mucho, como siempre, tu generosidad con esta radio. No, un abrazo a los dos y, bueno, saludos a Tomás a la familia. Aprovecho, esto ya es. Vale. Un paso. Serán dados. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.